...tipo que hace no sé qué pasa, sería el hombre más alto del mundo, el más bajo. Pero en las lonas que describían estos tipos cuando estaban... Y está tan bien movido el del forzudo que reta a la gente, el vaso de limonada, el tío que se la vuelve a echar para aprovechar. Eso es genial. Es de una observación, es una maravilla. Ese día de fiesta, de feria. Hay algo, y no es otra parte de Estados Unidos, pero hay algo de Mark Twain en ese mundo de las ferias y demás, de recoger ese espíritu, los niños, tal. Todo eso, eso es una cosa... Porque la película, es curioso, es muy minimalista, eso que contaba Jorge ahora, lo de la limonada, que el sobrante lo vuelve a... Está lleno de detalles. Pero todo es minimalismo. A ella que se le escapan los pies y las manos. Eso es, ahí va. Hay una sutileza a veces de pequeños planos cortos. Eso es. Y luego, cuando habláis de la guerra, a mí hay un plano que me gusta mucho, especialmente, que es la primera vez que tienes la cercanía de la guerra, que es el plano ese apacible de él con la guadaña, y de repente al fondo se ve el humo negro, que es un plano aterrorizante, porque ya ves que la guerra ya está cerca. Sí, 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 que está ahí. Y es una forma muy visual y muy serena de presentar el peligro de la guerra. Que la guerra ya está allí, vamos, de que ya ha llegado allí. No, a mí la película es que me parece que no hay una escena que sea peor de otra. Sí, y hay otra cosa muy bonita, como lo presenta él, el horror de matar, que primero aparecen dos tipos, y están apuntándoles todos, pero claro, de lo que se trata es de que estos dos tipos no sepan que están ellos allí y que pueda venir el resto, de los compañeros y del ejército. Con lo cual, tienes un tiempo de reflexión mucho más grande, y decir, hay que apretar el gatillo y matar. Y cuando ya llegan los otros, el chico cuando empieza a disparar, eso está muy bien hecho. Está muy bien, muy bien hecho. El plano de Perkins disparando y llorando, yo creo que se ha quedado en la imagen de la película. Pasan los años, pasa el tiempo, y siempre te queda el recuerdo de ese plano de Perkins, disparando, matando, y a la vez llorando, o sea, yendo en contra de sus propias convicciones, que al fin y al cabo es el tema... Sí, pero es muy interesante toda la primera parte, cómo se va dibujando cada personaje, y cómo cada personaje va teniendo una vida propia y una consistencia total. Entonces sabemos que cada cual, incluso dentro de una familia, que es una familia muy cohesionada, tiene diferentes formas de reacción. Que ya empieza un poco desde el principio, ya vamos viendo cómo Gary Cooper tiene una tendencia a salirse un poco de las normas, con su pasión por la música y el demonio. Bueno, la chica está totalmente dedicada a su romance, incluso durante la guerra, en el momento en que Anthony Hopkins decide... Uy, Anthony... ...Decide irse a la batalla, pues ella está metida en el romance totalmente, está volando. Pues Drossy Maguire también, ella está con sus convicciones absolutamente... Parece que muy decididas y muy firmes, pero luego se le mueven los pies en la feria y en el momento en que van a atacar a su ganso, pues también reacciona violentamente. Está muy atractiva en esta película, está guapísima. Muy atractiva. Está guapísima. Una mujer austera, pero nada fría, ¿eh? No, 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 no. Todo lo del pajar es precioso. ¿Por qué? El pajar... No es que sea precioso, es que es maravilloso. Sí, sí. Es una cosa impresionante. Toda la escena previa del pajar, luego el plano general de la casa y luego ya cuando salen ellos del pajar con el pequeño epílogo de la llegada de Sam que descubre el reloj y descubre la flor, eso... La pajarera, que la pajarera... Eso es impresionante. No se puede contar esa escena con mayor belleza, con mayor economía de medios, de planos... Con mayor clase y elegancia. Con elegancia. O sea, vamos, eso es la firma de un artista. Porque esas cosas está claro que sí que son aportaciones tan directas que nunca pueden estar en un guión. No, no, no. En absoluto. Y eso es lo que es precioso. Como de alguna manera siempre hay un pequeño detalle, por eso yo hablaba antes un poco del minimalismo de esta película. Tú piensas, Anthony Perkins, que se va a quedar solo con una de las fieras de la casa de Elspeth y empieza a abrocharse los botones automáticamente, vamos, y si tuviera más botones se los seguiría abrochando. La escena de la feria, justo antes de que empiecen a cantar con el armonio y demás, aparece un plano maravilloso de Gary Cooper mirando a través de las amillas de una cortina que es como de Gaucho Marx, aquello. Eso no se sabe si es como una improvisación de rodaje, pero realmente está muy bien. O sea, pero vamos, o sea... No, hay cosas que son las firmas. Ese carácter clandestino de... Y se prepara exactamente para todo lo que viene a continuación. Llega al núcleo duro de los cuáqueros y se supone que empiezan a ver esas chicas de nube y dice, son indígenas. Exactamente, señora. Que están viendo en el chisme, hay pequeños detalles arabiosos. Hay pequeños detalles arabiosos. Para mirar. No, la firma, a mí me parece que es indiscutible que el guión es excelente, pero hay una serie de cosas que son claramente de puesta en escena. Después de la escena de despedida de amor entre los dos jóvenes con él a caballo, que es otra escena absolutamente arrebatadora, de emoción, de bien rodada y tal, la llegada de la chica a la casa que abre la puerta, se queda allí... O está flotando. Eso es una cosa que dices, hombre, está un poquito pasado quizás esto. No, no, porque es que contrasta con Anthony Perkins, que en ese momento está con un drama. Y además, la planificación, es decir, la pareja de los padres al fondo, ella llega al margen de todo, se recuesta un poco sobre... Que tiene otra luz, tiene otra iluminación, la subida por las escaleras o, bueno, o también la bajada por esas mismas escaleras de Perkins cuando decide irse con un encuadre en que a él le cortan por aquí para dar presencia e importancia al fusil, que es lo que lleva en la mano. Ese es otro plano prohibido, porque el hijo decide ir a la guerra, baja las escaleras, se encuentra con los padres que están al fondo y el encuadre es a Perkins, le cortan medio cuerpo y solo se le ve en primer término el fusil, que es una toma de postura, una decisión que ha tomado en su libertad de... A mí me parece que la película es que es difícil encontrar una sola estrategia que sea peor que las otras. ¿Y que sobre? Bueno, que sobre, por supuesto, ninguna. Esa cosa es decir, yo aligeraría nada. No, 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 no se puede aligerar nada. Es impresionante. Porque además hay algo fascinante en Wiler, es como es capaz casi a veces dentro de la misma escena de cambiar de registro. Y entonces es una película que tiene todas las gamas de la comedia, porque yo creo que puedes hablar de comedias románticas, de las relaciones de ellos dos, de comedias familiares, de... De comedia loca. De comedia chica. Hablamos efectivamente de, bueno, de estas cosas tan... De comedia hasta si quieres de infantil, porque cuando no sabes de qué va y empieza una película con un ganso y un niño pequeño, también te puedes temer que hay... Cualquier cosa. Y es que esa escena, efectivamente, que tampoco sobra y tal. Yo, esa especie de cambio de registro, bueno, yo no sé, yo recuerdo así películas de la cava, por ejemplo, que es otro maestro en esta manera de hacer, pero... Y entra todo con una suavidad tremenda, pero tremenda, o sea... Pues son maestros de que empiezan una secuencia en un tempo, a lo mejor de comedia y la terminan en drama. Sí. Al revés, empieza como en una situación seria y la acaba en comedia, en una misma toma y en un mismo plano, eso lo hace mucho. Es precioso la llegada, como esto, como en un cuento moral de Romer, cuando llega él con el hijo y están aquellas chicas partiendo la lección que llegan una. Y de madre. Y aparece la madre que pasa dentro, las chicas acosan al chico. La presencia del padre en el retrato. Ese ojo. El fuego. Esa es maravillosa. Sin hablar, ¿cómo se llama? Está ahí Marjorie Mayne, también maravillosa la vida. A mí esa escena me parece divertidísima y si la analizas tampoco puede desaparecer. Pero hasta Anthony Perkins está gracioso, de dar un registro de comedia también. Y como demuestra muy bien el carácter y el temperamento, sobre todo de él, que está loco por hacer el trato, pero de alguna manera no quiere engañar, quiere que sea un trato justo. Sí, sí, sí. Y el caballo que necesita ella para que sus hijas no puedan tener un novio. Eso es muy bonito. Eso es. Que lo cambian el caballo que él necesita. Que va más lento. Y no hago nada, que dice él, pero no le dejan que le pase ningún caballo. Que eso se cierra con la muerte de su amigo y con lo del caballo, que es precioso. Podrás vencer. Sí, no queda... Siempre que quieras podrás ganar la carrera. No queda un cabo suelto. Va cerrando. Hasta el ganso, que parece que es una bobada. El ganso tiene una presencia y una importancia, pero no solo plástica, sino que es que el ganso es un protagonista. La prueba es que está acreditado en los títulos. Sí, sí. Es ganso. Sí, sobre todo que es lo que hace que ella pierda los nervios. Ese es un cometido fundamental. Es que además en esa transición hacia el drama está muy bien porque lo que decís es que es muy suave y no cae en unos efectismos mucho más terribles como se puede pensar en determinado momento que cuando llega la patrulla de rebeldes podrían quemar su casa y atacar a las mujeres. Y de pronto ves que todo se soluciona en determinado momento con sus principios incluso con un arrebato de violencia de la señora. Entre comillas el enemigo está bien tratado. Sí, está bien tratado. Y sobre todo...